¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Para empezar nuestra mañana, ¿a quién saludamos? ¡Sí! ¡A papá Dios! Entonces todos levantamos la mano derecha, ¿ok? Levanto mi mano derecha y la pongo aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Manos juntitas, cerramos los ojitos y decimos. Gracias papá Dios por esta linda mañana, por mi salud, por la salud de mis papitos y por el pan de cada día que no me falte en casita. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San Agustín, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí chicos, vamos a cantar la siguiente canción. ¡Todos chicos, a todos! Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Vamos! Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! Ahora, les quiero preguntar a todos mis niñitos, si se cepillaron los dientes. ¡Sí! ¡Muy bien chicos! ¿Qué mano lavamos? Las... Las manos. ¡Correcto! ¡Las manos! ¿Y con qué nos lavamos las manos? ¡Con agua y con jabón! ¡Muy bien chicos! ¡Con agua y con jabón! Recordemos lavarnos las manos para no enfermarnos, ¿ok? ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a trabajar el área de matemática, ¿ok? Entonces, para eso chicos, ustedes así hicieron la pregunta, ¿por qué la monatona no lo tiene? ¡No está con la misa Annalí! Chicos, ¿qué les parece si averiguamos qué estará haciendo la monatona? Chicos, les cuento que la monatona está muy emocionada porque está explorando el agua. ¡Muy bien chicos! Entonces, el día de hoy aprenderemos a construir una sedación de cantidad con el agua. Muy bien chicos, ahora vamos a observar cuatro botellas descartables. Chicos, la monatona tiene un problema. Ella quiere vaciar agua en estas botellas en diferentes cantidades para hacer una sedación. Pero no sabe cómo hacerlo. ¡Muy bien! Entonces, ¿ustedes le pueden ayudar, chico, a la monatona? ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy bien chicos, tenemos los materiales. Cuatro botellas de plástico. Una jarra de agua. Y un embudo. Ahora sí, vamos a llenar nuestras botellas con agua. Y vamos a observar cómo quedarán. Muy bien chicos, ahora vamos a ordenar las botellas según la cantidad de agua que contienen. Tienen de más cantidad a menos cantidad. Ahora vamos a observar chicos. Acá tenemos a la botella con más cantidad. Tenemos a la botella con menos cantidad. Tenemos la botella con más cantidad. Ahora chicos, ¿cuántas botellas hay? Todos serán iguales. Todos serán iguales. ¿Por qué? Chicos, la sediación es el ordenamiento en serie de una colección de objetos con una misma característica. Puede ser de tamaño, grosor, etc. Ahora sí, papitos y mamita, entregale a tu niño o niña una hoja de papel bomb. Son colores para que dibuje la serie que realizamos. Muy bien chicos, esa es nuestra misión el día de hoy. Muy bien chicos, ahora nos vamos a despedir. Todos juntos, cantando. Hasta pronto mis amigos, nos haremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto mis amigos, nos haremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Muy bien chicos, ¡chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.